Gracias a todas y a todos, agradezco muchísimo la presencia de todos los medios. Me voy a permitir leer la renuncia que he presentado ante la Comisión de Afiliación el día de hoy. Les van a entregar una copia a todas y a todos ustedes. Gracias a todos. En el año 2016 me afilié sin ninguna duda y desde entonces participé de manera activa en el que hasta el día de hoy es mi partido. Mi militancia la sostuvieron los principios basados en la defensa, protección y garantía de los derechos humanos. Como bien dice el lema del PRD, mi horizonte de trabajo se centró en la democracia y en la patria para todas y todos. Durante más de 20 años de militancia he tenido la oportunidad de participar en puestos de elección popular, en la administración pública y en la dirección nacional del PRD con mucho orgullo y en todo, defendiendo los derechos de las mujeres y las niñas, diseñando políticas públicas progresistas, esforzándome siempre en mantener una oposición propositiva. Sin embargo, la trayectoria que ha seguido el PRD en los últimos años se ha apartado del proyecto original que me atrapó. La representación parlamentaria se ha convertido en una oficialía de partes, no se tuvo la altura de miras para salir en defensa de la constante ofensiva política y mediática contra Marcelo Ebrard Casabón. Hemos tenido respuestas tibias con respecto a los acontecimientos de Ayotzinapa y la vida interna del partido ha estado marcada por una lucha salvaje para decidir las candidaturas y posiciones partidarias. Nos hemos desdibujado ideológicamente y hemos perdido credibilidad ante la ciudadanía. Por lo anterior, presento, no sin tristeza, mi renuncia al Partido de la Revolución Democrática y ofrezco mis respetos a las y los compañeros que aún militan con la esperanza de una posible reestructuración profunda. Mi agradecimiento por todo lo que en su momento pudimos construir desde la izquierda que se fundó basada en los principios de justicia, igualdad y libertad. Además de mi experiencia como militante en el PRD, el feminismo ha sido mi carta de navegación. Desde este espacio y como fundadora del movimiento progresista, continuaré al lado de Marcelo Ebrard en esta incansable lucha para alcanzar el goce pleno de los derechos humanos en el país y frenar el autoritarismo y la ignominia que no se merece en nuestra patria. Atentamente, diputada federal Marta Lucía Micher Camarena, con copia para la Comisión de la afiliación del Partido de la Revolución Democrática y aquí está el acuse de recibido que entregamos el día de hoy, aproximadamente a las 10.33 de la mañana. He tomado la decisión de no participar en elección, en ninguna candidatura y tampoco me afiliaría a ningún otro partido. Sigo siendo diputada, diputada externa y lo haré con mucho gusto y feminista y de izquierda toda mi vida. En su momento también a otro grupo de legisladoras que también tomarán su decisión. Miren, no es fácil redactar una renuncia, yo tuve que hacer varios borradores y de pronto hubo como humo en mis ojitos, entonces tuve que esperarme a estar tranquila porque no voy a ofender y voy a decir más que lo que pienso, que el partido se ha alejado de la gente y que se ha acercado más a los partidos que han empobrecido a México. Y por otra parte, les quiero decir que a las seis de la tarde entregaré personalmente a Carlos Navarrete mi renuncia porque me voy por la puerta de adelante, no me voy por la puerta de atrás. Muy agradecida, agradezco todo el reconocimiento que ha tenido el partido a mi persona, a mi trayectoria. Les quiero y les quiero mucho a muchas compañeras y compañeros, pero creo yo que ya no es mi momento en el PRD, ya no me atrapa lo que sucede en el PRD y lo que sucedió en esta legislatura, donde nos convertimos en oficialía de partes y levanten la mano y voten cuando no conocíamos, cuando no discutíamos y cuando no nos reuníamos. Entonces, me parece que no es correcto este método, yo no estoy de acuerdo con el método, no estuve de acuerdo en que tampoco fuéramos consultadas, consultados para el Pacto por México. En realidad yo me enteré por ustedes y me he enterado de muchas otras cosas por ustedes, son ustedes más mi fuente que mi partido, lo cual se los agradezco mucho, pero creo que el método es el que no funciona. Y yo he trabajado mucho por esta ciudad, mucho, por esta ciudad y por este país, y sé que fui vetada también en esta ciudad para acceder. Entonces, bueno, pues donde ya no te quieren, pues ya no te quedas. No, fíjense que yo tengo mucho respeto por Julio César, incluso lo apoyé ayer, hablé a favor de él. No, no tengo ningún problema, al contrario, al contrario, creo que las decisiones que se toman, hay que respetarlas y yo me alineé muy bien a esta decisión. Y hemos platicado con el coordinador parlamentario, con mi amigo y mi compañero, Miguel Alonso Raya, y él me ha dicho que no habrá cambios en la Comisión de Igualdad de Género, continuaré. Están preocupadas las feministas por esto y los grupos de mujeres, pero hasta donde sé, continuaré presidiendo esta comisión e incluso seguiré sentada en esa curul.